1.12, así que lo siento y maldita sea mi vida, no te acabo esto. Ah, pero ¿lo puedo frisear? ¿Por qué te friseo? ¿Qué? ¿No se puede frisear? Vaya, no me esperaba esa. Muy buenas amiguitos, el día de hoy estoy aquí con mi bloquecito de amante presentándome porque estamos en Lucky Island. Hace tiempo que no jugaba esto. Uy, una papa caliente. Esto me va a servir para luego. Me voy de aquí, me voy de aquí. Hace, 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 bueno, hace varios veces, hace mucho tiempo. El último video que hice de Lucky Island pude hacer un troleo épico. Ahora simplemente, uy, esperate, ¿qué es esto? Nah, frozen, no me interesa. Bueno, en fin, pude hacer tres troleos seguidos en un solo video, esto es genial. Espero que me salga de nuevo. No sé si me tocará alguna placa de presión o la posición de velocidad 2 de nuevo. Creo que son con los únicos ítems con los que puedo trolear. Así que... Uy, mira, acá hay otro bloque. Otro Lucky Island. Otro Lucky Block. Imagina, sé qué me pasa. Veamos, a ver, vamos a craftear nuestra espada y nuestra armadura. Bueno, al menos parte de ella, que ese es el pantalón solamente que puedo usar de diamante. Ahí está. Con un bloque solamente podemos hacer un... Un pantalón y una espada. De diamante, obviamente. A ver, se viene primero el pantalón. Luego la espadita. Y ya está. Ah, espera, la comida, la comida. Y creo que en cuestión de bloques estamos muy mal. No. Bueno, vamos a ver. De arriba. Estas cosas que se generan por aquí creo que no sirven para nada. Simplemente son como torres de campeón o algo así. Porque no le encuentro sentido. No veo nada relevante. Porque arriba no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Oh, ok. Han spawneado a un caballero. Vamos a calmar. Este de aquí es muy tenso. Este de aquí depende de tu suerte. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hice? No sé qué hice. Creo que toqué algo de la versión 1.12. Y como este pack de estructura solamente es 1.8. Y la tengo 1.12. Me cheque algo invisible por ahí. Que es el librito verde que aparece en la 1.12. Así que lo siento y maldita sea mi vida. Me toco esto. Ah, pero ¿lo puedo frisear? ¿Qué te friseo? ¿Qué? ¿No se puede frisear? Vaya. No me espera a la mesa. Ok, este no. Ese es un cerdito malvado. Perfecto. Vamos a deshacer esto. Vamos. Bien. Bien, me salió. Perfecto. Tú. Ah, Blaze. Perfecto. Ni siquiera me dejó terminado de hablar. O sea, se murió el toque. Ok, ahí es dentro. Vivo a alguien. Creo que puedo llegar sin que me mate. No lag. Vaya, la gente se queja de lag. Pues en sí a mí me va un poco lag siempre en Covecraft. En el mejor servidor que me va entre premium y no premium. Es... Hypixel, ok. Hypixel es genial. En sí es premium. Bueno, es premium obviamente. Pero en los no premium casi ninguno me va bien. Pero en cambio en premium lo único que me va de maravilla es Hypixel. Mira, cae un tipo de arriba. Ahora tipo... Wow. Ese tipo tira unas manos muy rápidas. Faster than my bullet. Voy a morir. Oh, te la veis. No. Perfecto. No, se agarró las cosas. Habú. Habú. A ver, vamos a ver. Nos ponemos un enderpearl. Aspecto y no que no me sirve para nada. Oh, la poción. Eh, tranquilo, ven. Tengo... Oh, por aquí atrás viene otro. Ah, no. Es el cerdito de cerrato. Ok, no hay problema entonces. Nos quedamos aquí. Aquí no nos ve. Si tuviésemos una mesa de crafteo. Freezer, freezer. Sí, podría craftearme lo que me resta de armadura. Pero no. Pesado. Voy a hacerme un puente aquí. Ahí está. Listo. Y... Ya sé qué hacer, ya sé qué hacer. Voy a hacerme... No sé si guardarme la poción. Pero si es que si me la pongo, puedo cambiar rápidamente y voy a aparecer detrás de él como si hubiese ido con un enderpearl. O puedo guardármela y usarla para alguna cosa más. Carajo, te la esquivó. Espérate, espérate. Es que quiero congelarlo. Quiero congelarlo primero y luego voy a ir. Obviamente no me da ventaja porque va a estar congelado y no lo puedo pegar. Está cubierto de hielo, así que no me digan tramposo. No me digan... No me digan... Ahí está. Bajo, bajo. Uy, se me bugeó. Uy, ¿qué pasó? No vale, me. Casi muero. No vale, me. Me rompió la torre. Pensé que ese... Bueno, vi obviamente un... Uy, atrás alguien está molestando a un enderman. Vi que incendió las TNT de abajo. Pero no vi que en realidad me iban a caer a mí. O sea, pensé que solamente eran unas pocas TNT. Pues me equivoqué, man. Sí, me afectó. Ok, perfecto. Tenemos mucha comida. Una enderpearl que nos va a sacar de algún lío. Y la poción que les dije que es para trollear. Veamos si encuentro a alguien más. No tengo la Bruja del Destino esta vez. Lamentablemente. Explosive Bow. Me interesa, me interesa. Y me interesa. Ok. Esto no. Uff. Veo muchas cosas. Excepto jugadores. On the Slime. Epex. Bueno, hay una varita que no me interesa. Uy. Otra cosa por aquí. Pociones. Bueno. Creo que en cierta forma me ayudan. Ah. ¿Veo por aquí a alguien? Bueno, me parece haber un TAC. Ok. Esto no me sirve. Esto sí. Vamos entonces por aquí. Vamos entonces. Porque en serio. No voy a perder tiempo por aquí. Espera. Si me crafteo lo que me resta de armadura. Creo que puedo ganar. Bueno, tener más posibilidades. Porque en serio. Andar así. No es muy buena idea. Un poquito más de comida. Ok. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Espero que no subas. Ahí está. Perfecto. Ok. Entonces hacemos la mesa de crafteo. Por aquí. Ahí. No me dejó ponerla. Ahí está. Y nos hacemos lo que nos resta de armadura. Que son estos. Y estos. Porque lo que he cogido hace un momento es un descuete de Maya y como que en él. Ahora sí. Vamos a ver. ¿Dónde está el que queda? Ese es un cerdito. Just a normal pig. Vaya. Pues quedan dos. Si no tengo la bruja del destino. Esto va a ser un poco lento la búsqueda. La búsqueda más lenta del world. Del mundo. Doming. Lo siento. A veces en inglés. Me dejó retrasado hablando. A ver. ¿Dónde está el fucking... Ah, mira. Ahí lo veo. Se da un tag. Se me va a asuntar. Vaya. Pues sí. Aquí está. Si baja lo voy a meter en la poción. Ven compañero. Ven. No, no, no. No voy a ir. No voy a ir. Tú ven. Quiero me otro rolear realmente. Quiero otro rolear. Si la poción me sale bien. Mejor echarlo de la poción. No se me sale bien. Uy. Acá atrás hay otro. ¿Dónde está? No lo veo. Lo siento. A mí me callo. Quiero escuchar bloques o algo así. Ok. Lo que sí he visto. Ha sido esto. Una varita de fuego hecha desde allá. Bueno, tirada desde allá. Ah, mira. Está arriba. No le he visto. No le he visto el tag. Ahora sí le he visto el tag. Ok, vamos a bajarlo entonces. Señor, baje. Usted de ahí. No. Ok. Vamos a lanzarle un frizzy. No. Por favor. Baje usted de ahí. Ahí está. Son dos. Uno está por aquí a mi derecha. Bueno, aquí está. Justo ahí está. Y el otro está aquí. Baja. ¿Te mueres? Perfecto. Ok. Me queda solamente este. Quiero otro rolearlo. Por favor, ven. Señor. Véngase a mí. Véngase a mí. Véngase a mí. Quiero que este video llegue a los 15 likes. Por favor. Sabes, con 10 yo me pongo a llorar. Ven. No, lo hice mal. Bueno. Opción B. Patata. Ahí está. Quédate ahí. Quédate ahí. Bueno, le cayó la patata. Eso cuenta como puntito. Listo. GG. Ganamos entonces la partida. GG, venga. Ganamos la partida. Quería tirarle la posición. Me la tiré mal. Eso es retrasado. Eso es retrasado. Bueno, en fin. Acabamos de ganar esto. Me he puesto con mis paquetes de texturas. Que es el Deep Sky. Bueno, no es mío. Resurs Pack. Pero lo encontré por ahí. Me encantó. Así que lo uso. Lo siento. Es mi lag. Eso es mi internet. Es mi internet. Packing lag. Bueno, en fin. Este trail que ven por aquí. Mientras camino de los minerales. Está genial. Muy, muy, muy bonito. Otra cosa que quería poner. Ah, verdad. Quiero abrir un cublet. Que ahora no lo han como modificado. La manera de cómo se abren. Y está muy genial. Muy bonito. En serio. Me ha tocado cosas muy geniales. Por ejemplo, el trail que les acabo enseñar. Que es este de aquí. Y cuando camino salen como esas cosas. Oh, se ve muy bonito. Muy bonito. Me quedan tres cublet. Vamos a abrirlos juntos entonces. A ver qué me toca. Me tocará algo igual de épico. A ver, a ver, a ver. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Sí? ¿Eso es un cubleto? ¿Qué? ¿Blue clay cage? Ah, ¿Blue? Ah, ok, ok. Es un... Estos vidrios. Meh. Ah, mira de aquí. Uh, ¿qué es eso? ¿No parece vidrio? Es como un bloque. Es más un bloque, ¿no? A ver. Sí, es como un bloque. Uh, a ver. Luego lo probaré ya solo. Nos quedan solo dos cublets. Vamos a ver. Una más. Para terminar este gran video. Hola. O sea, en like. Huevas. Ok, vamos a ver. Último cublet del día de hoy. Y nos toca. Uy, ¿qué pasó? ¿Nos toca? Ahí está, ahí está. Y nos toca. Y nos toca. Y nos toca. Ajá. ¿Por qué siempre? Me tocó una hueva. Bueno, lo más épico que me ha tocado es esto de aquí. Que me ha tocado antes de grabar. Abrí un cublet. Y me tocó esto de aquí. Que está genial. Yo no me convenía por nada del mundo. Bueno, en fin. Yo me despido aquí entonces. Denle like al video. Compártanlo. Y ya está. Disfruten el canal. Suscríbete si eres nuevo. Uh. Y bye, bye. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.